El calor no nos va a dar tregua a los almerienses, así lo anuncian las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, entidad que ha decretado de nuevo la alerta amarilla en la totalidad de nuestra provincia. Una alerta que se enmarca dentro del plan de prevención de altas temperaturas elaborado por la Consejería de Salud y Bienestar Social. Así se espera que Almería supere sus temperaturas umbrales tanto en las máximas como en las mínimas, siendo estas de 35 y 24 grados respectivamente. Recordar que la activación del nivel amarillo supone que mientras que dure la alerta se procederá al aumento de la información y la emisión de los consejos sanitarios que se dan a la población de riesgo y a sus cuidadores, sin olvidar que se mantendrán las medidas de control y seguimiento de dichas personas a través del servicio Salud Responde. Es por ello que ante el notable incremento de las temperaturas que en algunos lugares de la provincia almeriense sobrepasarán los 40 grados, la Consejería de Salud y Bienestar Social recomienda la totalidad de la población, no sólo a los grupos de riesgo entre los que destacan los niños, las personas mayores y los enfermos, el seguir unas sencillas medidas preventivas en cuanto a la hidratación y la alimentación se refiere, sin olvidar una cuestión de vital importancia, el evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y no realizar esfuerzos innecesarios. Por último recordar que los ciudadanos pueden acceder al servicio de información al Ciudadanos al Salud Responde a través del teléfono 902 505 060 al que pueden llamar las de la entrada de laocking de la alimentación al por T国 y el sealidadano. Gracias por ver el video.